Y en ese sentido, quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar, no solo a revalidar el gobierno de coalición, sino a gobernar con más fuerza, porque seguimos muy convencidas de que esa es la única condición de posibilidad para que las transformaciones profundas, estructurales, que no son solo parches o medidas cosméticas que necesita nuestro país, se produzcan y se produzcan lo antes posible para toda esa gente que ha visto como en esta campaña electoral, en vez de hablar de los problemas reales de la gente, de lo que nos jugábamos en estas elecciones, la derecha política y mediática ha logrado que los temas de conversación fueran...